Y ahora se puso más riga, con su narcona, esa te diga, con ese pelo, esa lambita, tita, ay, ya lo que riga, riga, una blancona que dona, su pintona, ta to lindona, peli negrona, to plasticona, una cosa que impresiona, un hombre parao va a vivirla y yo, a las days en la triple M.